¿Algún recuerdo con esta canción? Ellos son los anfitriones de las fiestas de verano de los 60 y 70. Pero espera, ¿en verdad hay alguna relación con los videojuegos? ¡Vacaciones de verano para mí! Abróchate los cinturones, porque esta es la línea de tiempo de Fórmula 5. Cuéntame cómo te ha ido. 1965. La llegada de Nuevos Unidos como el pop o el rock y la creación de múltiples grupos que imitaban a los que habían aparecido en Estados Unidos y Reino Unido abrió un nuevo mundo a quienes pasaron su juventud en los años 60. Era el fenómeno fan, con música desenfadada, que vendía millones de discos en todo el mundo y sin más pretensión que hacer bailar a los más jóvenes. Y allí, entre varios grupos, estaba Fórmula 5, una agrupación madrileña auténtica generadora de hits que ha trascendido en el tiempo. Y aunque no se caracterizaban por composiciones difíciles, no cabe duda que calaron en el gran público y, en cierto modo, siguen haciéndolo. Pero su historia también es un tanto curiosa, llena de anécdotas, fracasos, salidas y videojuegos. ¿Videojuegos? Sí, suble el volumen a esta línea de tiempo y ponte zapatillas, pues la necesitarás para moverte al ritmo de Fórmula 5. Han pasado más de 50 años desde aquella mañana en la que dos jóvenes de 15 años, Paco Pastor y Antonio Sevilla, se conocieron en el Instituto Madrileño Cardenal Cisneros. Como cualquier amistad, la de ellos se cobijó en la música. Tres meses después, llegaron Santi y Eugenio. Y así nació Los Rostros. Ensayaban en el local de la iglesia y para comprar sus equipos trabajaban de todo. Vendían cajas de galletas, recogían periódicos, entre otras actividades. Íbamos de casa en casa, entonces... Eso sí, antes que era para una obra de caridad. No, la obra de caridad era comprarnos las guitarras, hombre. El grupo empezó a curtirse tocando donde les llamaban, sobre todo en fiestas de los pueblos. Todo se veía bien para ellos, pero no para sus padres. Y así el grupo sufre dos bajas. Santi y Eugenio se retiran. Para esas épocas, había otro grupo similar a Los Rostros. Se llamaba Los Jíbaros, que también sufrieron dos bajas en sus filas. Y así que, en un afán de necesidad, a principios de los 67, se unen con el nombre de Los Cambios. Conformado por Paco en la voz, Toní Sevilla en la batería, Joaquín de la Peña, Quino en la guitarra, José Villar Chefo, también en guitarra, y Mariano Sanz en el bajo. Entonces, con Los Jíbaros, como el que se marchaba era el cantante, necesitaban un cantante, fusionamos, hicimos un grupo que se llamaban muy originales nosotros. Como nos habíamos cambiado, pues entonces nos llamamos Los Cambios. Gracias a una audición, logran actuar en el club emblemático de Madrid para el Info. Y allí los ve actuar el baterista de los biquínes, Pepe Nieto, que también era músico de jazz y colaboraba con gente como Julio Iglesias, Nino Bravo y Maciel. Y junto a Marín y Callejo, la mujer que había descubierto los brincos, les ofrecen un contrato con la todopoderosa Phillips. Claro que aceptaron, pero había un problema, y ese era el nombre, y debían cambiarlo si querían continuar. Así nace en 1967, Fórmula 5, que les gustó por dos razones. La primera, que carecía de los, artículo que siempre predecía a los nombres de los grupos de la época, los brincos, los bravos, los mustang, los irex, etc. Y la otra, porque el circuito de Jarama se acababa de inaugurar, y la Fórmula 1 estaba totalmente de moda. 1967. Y llegó la hora de grabar el primer sencillo, denominado Mi Día de Suerte es Hoy. Esta producción fue grabada en los superestudios italianos con la Orquesta Sinfónica de la Escala de Milán al completo. Pero lamentablemente, aquel disco pasó con más pena que gloria. De osadía y de atrevimiento ver a Cuatro Mocosos, con toda una orquestra, que Dios nos castigó, haciendo que ese disco no funcionara en absoluto. El fracaso del primer y ambicioso trabajo dejó al grupo tan desanimado que incluso Chefo decidió abandonar la formación. Y en su lugar se incorporó Amador Flores, más conocido como Chapete, que tocaba los teclados. Y aún así, no se redescubrían, cada vez era más notorio que querían tirar la toalla. Hasta que llegan a su vida, José Luis Armenteros y Pablo Herrero. En cargo de la producción dan un aire completamente distinto al grupo. Ambos redescubrieron el grupo y fueron los principales artífices de ese sonido fresco, sin trucos, directo, tan abrumadoramente comercial que fue sin duda la clave del éxito de Fórmula 5. José y Pablo eran autores de temas tan importantes como Libre, Un beso y una flor, Libertad, como Una ola, entre otros clásicos de la música española. Con ese estilo ya renovado, lanzan La Playa, El Mar, El Sol y El Cielo y Tú. 1968. Ya animados, la agrupación se lanza por su cuarto sencillo, titulado Tengo un Amor. Tengo un Amor es una canción romántica de tono desenfadado que alcanzó el número 2 en las listas de sencillos más vendidos de la época. Y así Fórmula 5 empieza a hacer historia. Pero te contamos que fue a lo largo del año que se editaron varios sencillos que por deseo de la casa discográfica fueron publicados en 1969 en su primer álbum llamado Busca un Amor que reunía los mayores éxitos del grupo. Y así están Cuéntame, Busca un Amor y Tu Amor, Mi Amor. Cuéntame se convirtió en un hit instantáneo que llegó al número 1 de las listas de canciones en España y vendió en el verano más de 250.000 copias. El tema fue compuesto por José Luis Armenteros basado en una experiencia real de uno de los integrantes de Fórmula 5. Aún no se sabe de quién, pero era un hecho que esa historia tenía nombre completo. Cuéntame, Cuéntame cómo ha caído Durante más de 20 años hemos podido escuchar esta canción como la intro de la serie Cuéntame Cómo Pasó, un tema que arrasa por años. También encontrarás en este disco, Ayer y Hoy y Solo Sin Ti. Como dato, en 1969 el grupo participó en la película 45 revoluciones por minuto, donde interpretó Busca un Amor. 1970 Fórmula 5 vuelve a la palestra con el álbum Adelante y al igual que el anterior Long Play se trata de una compilación de singles que se habían previamente publicado a lo largo de 1970 y es la producción con menores ventas en la historia de la banda. Trae temas como Marían, Cenicienta, Dos Caminos, entre otras. Cenicienta de lejos fue el mejor sencillo y alcanzó la cifra de 250 mil ventas. Una curiosidad de este grupo es que pese a sus canciones desenfadadas, veraniegas y festivas, los cinco integrantes siempre vestían con un chaqué y camisa azul celestio beige. 1971 Vela Luz Fórmula 5 Un disco conocido por sus temas Un Mundo de Amor, Mañana y Ahora Sé que Me Quieres. Estuve esperando Que tu amor fuese miro Ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Playa sin sol El mar sin suel Por un mundo de luz Al año siguiente lanzaron Los sencillos Vacaciones de Verano Y Moneda de Amor Que se convirtieron En un clásico De las fiestas Yaya En el 73 Fórmula 5 trae lo que sería Uno de sus últimos temas exitosos Muchos han notado la gran similitud De los acordes de Eva María Con la canción en inglés Little Beat a Soul Un éxito que hizo famoso A The Music Explosion En 1967 Sin embargo Nunca se logró demostrar Que Eva María Fue realmente inspirada en ella De igual forma Ninguno de los miembros De Fórmula 5 Le dio crédito A esta especulación De Eva María Solo se sabe Que rompió su relación Con su novio Durante unas vacaciones En la playa Esta historia Fue suficiente Para que el público La colocara En el número uno De los 40 principales Además Se estima que el sencillo Logró vender Más de 300 mil copias En España Y un millón A nivel mundial Este tema Junto a los otros Sencillos anteriores Forma parte Del álbum recopilatorio De 1973 Llamado Éxitos de verano Del sello Films 1974 Nace La fiesta de Blas Se trató de un disco En el que Por primera vez Fórmula 5 Sacaba a la luz Temas casi todos inéditos A diferencia De sus anteriores Long plays Integrados por singles Que se habían publicado Previamente El tema Más popular del álbum Es la canción Del mismo título Denominada La fiesta de Blas Al año siguiente Llega Carolina Que contiene sobre todo Una serie de temas Que en meses previos Se habían publicado En formato de sencillo Fórmula 5 Tuvo unos años buenos Pero yo para el 75 Era evidente Que su receta Estaba agotada En agosto de este año Se reúnen en Palma de Mallorca Los intérpretes del grupo Allí de forma inesperada En medio de su actuación Anuncian su próxima desaparición De repente Pues oye En 7 años Nos casamos Tuvimos hijos No los podíamos ver crecer Mira, fuera Vamos a dejarlo Y lo dejamos 4 de agosto Yo te conocí Un pico de septiembre Te dejé Oh Carolina Y luego de separada La agrupación ¿Qué pasó con sus integrantes? Bueno, primero te hablamos Del vocalista Paco Pastor Que lleva por nombre de cuna Francisco de Asís Pastor Pueyo Él inició una fugaz carrera Como miembro del grupo Don Francisco y José Luis Lamentablemente No obtuvo la aceptación esperada Pues alega que el lanzamiento De long play se dio el mismo día Que murió el dictador Francisco Franco Luego se aventuró A la carrera en solitario Y publicó algunos sencillos Como Dentro de una botella Me he acostumbrado a ti Y los resultados Tampoco fueron esperados Para los 80 Se convierte en una de las figuras Más importantes De la edad de oro De software Al ser uno de los fundadores Y presidentes De la principal distribuidora Española de videojuegos De la época Llamada Herbe Software Auspiciando también La creación de TopoSoft Empresa responsable de joyas Como Mad Mix Game O El viaje al centro de la tierra Herbe era una desarrolladora Que lanzó títulos Como Las tres luces De Glaurum Y al que sería Su último desarrollo Antes de dedicarse En exclusiva A la distribución Whooper Chase Realizado por encargo De la multinacional Burger King Para regalarlo a sus clientes En el año de 1989 Finalmente Pastor abandonaría El sector de los videojuegos Pues lo suyo Siempre dijo Era la música Y así A finales de los 90 Crea el proyecto Fórmula Diablos Junto al legendario Grupo Los Diablos Para posteriormente Retornar Con su nueva Fórmula 5 En el caso de Mariano Mariano Sanz Y Joaquín Quino De La Peña Respectivamente Bajista Y guitarrista Solista De la Fórmula 5 Formaron el dúo Fórmula 2 El estilo del nuevo dúo Es absolutamente clavado A los anterior grupos Y así Lanzan su primer sencillo Loco por ti Y Promesas En 1976 Año 2002 El 5 de abril Fórmula 5 Reaparece con un concierto En Miami That Country Auditorium En la ciudad de Miami Con un lleno absoluto La nueva formación Incluye a Paco Pastor Su cantante histórico Y a varios músicos De grupos españoles De los años 60 El nuevo grupo Ha dado más de 300 conciertos Dentro y fuera de España Fórmula 5 Atrae nuevos seguidores Entre la gente más joven Que alguna vez Oyó sus canciones Desde entonces La nueva formación Incluye a dos de los músicos Que participaron En la época dorada De Los Diablos Emilio Sancho En la batería Y Gianni Scavini En los teclados Así como Juan Antonio López En el bajo Que fue componente Del mítico grupo Los salvajes También están Aarón López En la guitarra eléctrica Y Ángel Poncela En los teclados Hasta hoy Sus fieles seguidores Siguen escuchándolos Y descubren cada vez Nuevos fans La mejor señal Que la música De los 60 y 70 Nunca ha dejado De estar de moda Gracias Fórmula 5 Bueno espero que te haya gustado La línea de tiempo De ellos Al igual que a mí Si te gustó No te olvides Darle manita arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita Para estar al tanto De más líneas de tiempo Como esta Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video Cuidense mucho Chao México Como te ha ido Chau 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 Chau